Conectando con la Arcangelina Constanza La Arcangelina Constanza viene a verme Dice que es el complemento perfecto y femenino Del Arcangel Jofiel Ella es la constancia, el empeño que ponemos en seguir el camino divino En seguir nuestro camino El empeño que ponemos en dar luz a nuestra verdad El dar luz a nuestro camino Para verlo mucho mejor, mucho más claro Y poder recorrer nuestro camino espiritual Conectados desde lo más hondo de nuestros corazones Y desde la luz de nuestra sabiduría Ella es el complemento divino Del Arcangel Jofiel Los dos juntos Nos aportan Luz en nuestro camino Constancia en nuestra verdad Y en la búsqueda de nuestra verdad Y la verdad en general Los dos sostienen La antorcha Con la llama de la verdad Y a cualquiera de los dos Podrás llamar Cada vez que necesites saber la verdad Sobre un asunto Pues ambos te ayudarán A desvelar la verdad Sobre cualquier asunto Sobre cualquier asunto que necesites Es tiempo ya De recurrir a ellos Pues ellos nos ayudarán Con su antorcha de la verdad A desvelar Todos aquellos secretos y misterios A los que no somos capaces de acceder Y que hoy tapan la verdad A todos los secretos Que durante años Se han puesto por encima de la verdad Tapándola, eclipsándola Sepultándola entre tinieblas Hoy la verdad Ya sale a la luz Es su tiempo Es el tiempo de la verdad La tierra necesita verdad Todos necesitamos verdad Acceder a la verdad Se acabaron las sombras Se acabaron las tinieblas Es tiempo de luz divina Es tiempo de verdad De ver la verdad De oír la verdad De empaparnos de la verdad De empaparnos de la verdad Ahora y siempre Será así Amén 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 Gracias por ver el video